No Te dije en su momento Tú quieres que te perdone Tengo que cobrártelo Si mientes al principio No pretendas que no crezca tanto el sido Nuestro amor Supimos que podía pasar El tiempo fue alejándome tu cuerpo Más y más Tratamos de poder olvidar Y esto es así Verás Me mientes, yo te miento Más sabrás Quién empezó Con el ranga-da-da-da-da-da Ranga-da-da-da-da-da Y sigas con el Ranga-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se rebeló Porque si tú no la atiendes Ella busca otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Noramco usando películas Porque si tú no la atiendes Ella busca otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en Noramco usando películas Tú eres aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Roncan como un trueno cuando yo soy el relámpago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catalogo En Japón Otro día en la gilaca la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el apagó Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El plan en mera está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como Dway En la jugada de la cama volvemos Y le damos replay Ajá, súbelo, bájalo Haz lo que tú quieras para que sienta más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombras Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal No, para mí eso está bien Los dos estamos ganando Yo, 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 yo Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita, la, la Y nosotros que andamos casando En la calle en nosotros como un cerno película Porque si tú no la entiendes 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 saber lo que tu tienes ahí. Ae, 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 ae. Yo me volví loco desde que yo te lo vi. Ae, 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 ae. Yo Iya, Paco, Que Tutuma, Que Tutuma, Que Tutuma, Que Tutuma. Hola señora, me llamas Maluma, tú quieres saber cómo lloroato espuma, bátelo, bátelo, enayuna. ¡Ey! ¿Cómo fue? ¿Para dónde vas sin goles de café? Yo te me meneo sin tener que ver Si te embaracé, no tengo que ver Yo quiero saber lo que tú tienes ahí Yo me volví loco desde que yo te lo vi ¡Aee, aee! ¡Aee, aee! ¡Adiós, macos! Que tú toma, que tú toma, que tú toma, que tú toma, que tú toma Que tú toma, 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 que tú toma ¡Llegó la vara! Eh, señores, tomen asiento Saquen su cuaderno Activo el lapicero Y ahora soy yo que le estoy dando clases a ustedes de cómo hacer las cosas, mis hijos. Ahora, si no cambian ahora, le estoy dando brilla que cambien, cambien ahora. B1 produciendo, el productor de oro. BGC, la para record, Charlie la jefa, la que controla chimbala de este lado. Carlos Bautista, Giancarlo el Blanquito, el quita. DJ Hawker.